...con los deportes. Vamos a San Miguel, vamos con Rita Díaz, que tiene un móvil que está bastante loco en la calle, Rita, ¿no? Sí, ¿cómo estás, Iván? Bueno, nosotros estamos avanzando aquí en la comuna de San Miguel hacia un gimnasio porque hay una visita bastante especial en nuestro país, Patch Adam, que fue el creador de la risoterapia, es lo que busca también, es tratar a los niños a través del humor, ¿verdad? Y es lo que también han hecho acá en un centro que se llama Anestimagens, inspirado en esta metodología de Patch Adam, han creado también un centro ambientado en una nave espacial, ¿o no, Patricio Mardones, quién es el director de este centro? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Claro, nosotros creamos un centro, Anestimagen, es un centro de una medicina empática, medicina humana, medicina acercada, acercada a nuestros pacientes y fundamentalmente una medicina que busca una nueva forma de hacer esto, una nueva forma de atención. Claro, es verdad que ustedes nos decían que esto se hace para llegar de mejor forma a la gente que no tiene acceso, quizás a exámenes tan caros como son las resonancias, que en un sistema privado pueden llegar a costar hasta un millón doscientos mil pesos, acá los tienen a precio FONASA. Absolutamente, nosotros buscamos el servicio FONASA porque el 83% de nuestros pacientes son FONASA. Entonces, nosotros necesitamos que nuestros pacientes tengan acceso a una medicina, a una medicina ética, una medicina de calidad, de calidez, que tenga inclusión y por sobre todo que tenga humanización del proceso de atención de salud. Y esta visita tan especial de Patch, ¿cómo se concreta? Me comentabas que él había querido estar con ustedes al conocer la metodología que utilizaban. Absolutamente, Patch y la Fundación Helford de Andes nos pidieron estar con nosotros y conocer esta dinámica de trabajo, en la cual ellos vieron que estos son como los principios de Patch. Nosotros partimos pensando en nuestros pacientes. Nuestro centro es nuestro paciente. Nuestros pacientes no son clientes, son pacientes. Es el concepto diferente de este modelo de atención. Nuestros estudiamos y los médicos, todos estudiamos para salvar vidas y queremos salvar vidas. Pero nosotros debemos hacer un guiño y un trabajo para que esto funcione. La visita de Patch ha sido bastante alegre. Llegó bailando, dio una charla motivacional a todos quienes estaban en el centro, hablando sobre la felicidad, de humanizar, como tú decías, también la salud. Si nos pudieras comentar un poco sobre lo que se ha hecho esta mañana. Nosotros hemos, primero que todo, optado por los principios de la humanización del proceso de atención de salud como un eje central de la atención del paciente. Creemos que nuestros pacientes merecen una nueva forma de hacer atención de salud. Tú me decías entonces que lo importante es tratar a los niños a través del humor, que se olviden que están siendo pacientes porque eso también los asusta, ¿verdad? Entonces, a través de la risoterapia, el humor, se bajan los niveles de anestesia y eso también ayuda a bajar los niveles de los costos, ¿verdad? La medicina no puede ser sinónimo de miedo. La medicina no puede ser miedo. La medicina, por el contrario, debe humanizar el proceso de atención. Nuestros pacientes nos tienen que ver y nuestros niños como sus mejores amigos porque somos sus mejores amigos. Buscamos la mejor terapia para nuestros pacientes y eso es lo importante. Ellos tienen que esperar de nosotros nuestro mejor y más importante esfuerzo. Nosotros vamos a bajar el cielo y la estrella por nuestros pacientes. Y ahora cuéntanos qué es lo que vamos a hacer. Estamos viendo una batucada, la que Paz A me imagino que también va a bailar en un rato más porque es lo que ha hecho durante toda la tarde. Nosotros hemos, para nosotros la salud, no es solamente la salud de nuestra atención. Nosotros hemos jugado nuestra salud también en los núcleos de riesgo de nuestro sector. Hemos trabajado con núcleos de riesgo vulnerabilidad de los niños. Todos estos niños son situaciones de caída, muchos, y son situaciones de riesgo. También tenemos que tener un fondo social como empresa. Y la empresa para nosotros y el fondo de esta empresa es la salud de todos. Es el bien común. Y el bien común es el bien mayor. ¿Acá con quién se va a reunir? Hay niños también que lo estaban esperando, están muy felices también de verlo. Absolutamente. Nuestros niños esperan a conocer a una persona que teóricamente deberían ir a verlo a un estadio, etc. Nosotros queremos acercarnos a todos los grupos de riesgo. Claro, aquí también entonces estamos viendo a Patch Adam compartiendo con los niños cómo ha llegado hasta un gimnasio acá en la comuna de San Miguel que está ubicado justo al frente de este centro, en esta imagen, como les comentaba, que trabaja con esta terapia a través del humor, que es lo que ellos buscan, ¿verdad? Apaciguar estos momentos difíciles para los niños, bajar los costos de estos tratamientos que son tan caros y que por supuesto lo hacen a través del sistema de FONASA. Hablábamos justamente de la resonancia magnética que puede llegar a costar hasta 1.700.000 pesos y acá el costo llega a 70.000, un precio bastante más accesible para los padres. Y por supuesto es lo que la metodología de Patch Adam indica, que todos puedan acceder a una salud de calidad, ¿verdad? Y que no implique algo que asuste a los niños y por lo mismo él utiliza la risa durante esta tarde cuando llegó al centro, lo vimos que estuvo bailando con los niños. Incluso una de las cosas que siempre hace es bajarse los pantalones y que no importe nada, no hay vergüenza. Y esa es la invitación que él le hace a la gente a ser felices, a no pensar nada más que disfrutar. Y por lo mismo también este es el método que alegra a todas las personas que han estado con Patch durante esta mañana. La gente salió bastante feliz al verlo y comentaban también que es una persona bastante agradable. Dio una charla bastante extensa, Iván, que todos pudimos disfrutar. Incluso en la charla los retó a varios porque preguntó si alguno se sabía un poema completo de Pablo Neruda y ninguno de los chilenos que estaba ahí supo responderle. Son unas líneas, así que quedamos mal parados ante Patchaban en ese sentido. Y él incluso dijo que se sabía bastante, porque sí, quedamos mal parados frente a Patchaban, pero él se sabía muchos poemas. Porque admira lo que hacía Pablo Neruda también y por supuesto lo que está haciendo este centro acá en nuestra capital y lo que nos decía, falta eso en la educación en Chile y el mundo. Así que Iván, la invitación también es para todos quienes quieran sumarse a este tipo de terapias a realizarlo, por supuesto, y ver la sonrisa de los niños que estamos viendo en estos momentos. Rita Díaz en el carnaval, que desata a Patch Adams en su visita a San Miguel, el médico que se hizo mundialmente famoso hace casi 20 años cuando Robin Williams lo encarnó en el cine, en una película que lleva precisamente su nombre. Rita Díaz en la zona sur de Santiago. Gracias, Rita. Muy buenas tardes. Buenas tardes. 3.27, hacemos la pausa con esta imagen de Patch Adams. Nos vamos a la pausa. Esto está en el 13 de tarde.